Vamos a iniciar, sí señor, a ritmo de acordeones sabrosos Para que se abra la rueda, para que lo pases bonito Hoy en esta noche, bienvenidos, 30 aniversario, sí señor, del Cubanei Así es como iniciamos Andele Yomali, y la patrona, de los famosos netitos Para la gente pequeña de la rumba hoy Anda, copado el Sebas, anda corregiéndose argentinos Esta noche con el Cubanei Para las cobijas, organización burros, ya presentes hoy Learon los tóxicos Maraluna Luis Hernández Yoli Zaragoza Yo Chilorea Mi bigote que baila bonito Erika Mi compadre Elmeño Los tóxicos ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Muy bien! ¡Cumbia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bátele gatito sonidero! ¡Pipopado y picholas! ¡Organización Muñoz! ¡Sabe! ¡Que llore el acordeón! ¡Mirá! ¡Ándale, mallito, García! ¡Sabe, padre, sonido, Escocia! ¡Toda la pinche perra venga con quién! ¡Cubané! ¡Cubané! ¡Hola, comunidad, cubané! ¡Hola! ¡Piloto de la Sonza! ¡Y llore el acordeón! ¡Y llore el acordeón! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Ándale, yo, mali! ¡Vamos, palinco, padre! ¡El sonido carleño! ¡Vamos, palinco, padre! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Están lavando del callejón de Buenaviza! ¡Nunca te dejaremos de ser cubanos de corazón! ¡Sí, señor! ¡Mipo padre! ¡El famoso gatito sanidero! ¡Cámbico padre, gozo! ¿Toda la perra vida con quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Mándale patito Sabeba Rosita Venga Sol Esa familia peluche Ya tiene peluche en el escuche Venga Sol Venga Sol La cumplea Dios Organización los tóxicos Venga Sol Ándale chiquita de Cire Copa del Nenuco Ando Todas las famosas chisnete Dice yo A las pecas Y el aroncito Ando Y el aroncito Y el aroncito Y el aroncito ¡Vamos! ¡Vamos! La cumbia sabrosa hoy, en este programa súper especial. Paso Nidero CDMX, presentes hoy con el cubanés, sí señor. Una salsa romántica, dile mi compadre, díselo al oído. Oye mami, tómame, o déjame. Mira qué rica salsa, sí señor, para mi compadre Chuchito Zárate, hoy y siempre y toda la perra vida con el cubas. Esta noche nos dice... ¡Váganme, mi compadre, el sope de tenorios! ¡Viva mi compadre Lleras! Oye! Venga la salsa. Ya se abren las ruedas, eh. Tómame, o déjame, quiero tenerte entre mis brazos. ¿Cómo lo dices? Hoy no me dejes esperando, que ya me estoy desesperando. Mira que muero por tu amor. ¿Cómo se llama? O déjame, voy a buscar en otros brazos. En otra cama, en otro cuarto, lo que tú me niegas, mujer. Mira qué bonito, ¿eh? ¡Salseo! ¡Ahí no! O déjame, te llenaré de mis regazos. Todo desnudo en mi cuarto, así como lo he soñado, amarte hasta el amanecer. Tómame, o déjame, me llenaré con mis cariño. Tómame, o déjame, tómame, 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 mujer. Tómame, o déjame, tómame, 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 Siempre, ¿con quién? Juané, Juané. ¡Ayer! ¡Diga la salsa! ¡Viene Raúl López! ¡Sonorámico! ¡Ayer! ¡Aquesto apenas comienza, sí señor! ¡Diga! ¡Diga la salsa! ¡Diga la salsa! ¡Nudos desnudos en mi cuarto! ¡Así como lo he soñado! ¡Ándale mi Yoyis! ¡Déjame ser! ¡Hola la perra vida, ¿con quién? ¡Juané, Juané! ¡Juané! ¡Juané! ¡Familia Betancur! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Tómame, oh! ¡Juané, Juané! ¡Alealí! ¡Que te sonido es un piandero! ¡Tómame, oh déjame! ¡Así como lo he soñado, esta noche te amaré! ¡Tómame, oh déjame! ¡Tómame, tómame, tómame, tómame! ¡A la familia Ramírez! ¡Tómame! Te lo pido, tómame mi amor Te lo pido, tómame mi amor Te lo pido, tómame mi amor Tómame mi amor, 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 tómame mi amor Como dice, amor, cómame, no déjame, aunque haya pasado el tiempo, anda que se acaba, cómame, no déjame, día a día, óyeme mi fe. Familia Betancur, todo el estafo al boy, y gracias, se va, se va, se va, ok, bueno pues hasta ahí damas y caballeros.